Hazte socio y serás nuestro mejor fichaje. Esa es la frase que quiere animar a los aficionados al balonmano de la comarca. La base de precios de la campaña de socios será la siguiente. Socios adulto 40 euros, socios jóvenes 20 euros, estudiantes 20 euros, los niños gratis, las empresas 300 euros, los colectivos 30 euros por persona al año. Los carnets para esta temporada podrán ser adquiridos en el pabellón Ciudad de Algeciras, así como en el tradicional Discos Grammy, situado en el centro de nuestra localidad. El Club Alomano Ciudad de Algeciras ha presentado la campaña de socios para la temporada 2020-2021, una temporada más que los algecireños estarán en zonas como la de Melilla, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía. El eslogan ya lo saben, hazte socio y serás nuestro mejor fichaje.